¡Decimos no al presupuesto! ¡Decimos no al acuerdo con el Consejo Monetario Internacional! ¡Sí a los proyectos de ley que presentamos en la marcha federal! ¡Sí a nuestro reclamo de frenar y terminar con los despidos! ¡Sí a la reapertura de los programas para promover la agricultura familiar! ¡Sí al proyecto para promover las centrales nucleares, la producción de satélites, las minas de Río Turbio, el astrillo de Río Santiago, todas esas áreas productivas del Estado que este gobierno está vaciando y destruyendo. ¡Paro activo para torcer la política económica que nos impone Macri y el Fondo Monetario Internacional! ¡Fuerza compañera! ¡Unidad en la lucha! ¡Unidad en la propuesta! ¡Vas a construir una Argentina para todas y para todos! ¡Fuerza y adelante! ¡Gracias! El Plan Económico Social de Gobierno, con acuerdo al Fondo Monetario Internacional, significa mayores penurias para nuestros compañeros y compañeras, pérdida de derechos, pérdida de salario, pero bueno, el grado de resistencia y la organización de nuestra clase trabajadora y nuestro pueblo nos muestra que debemos ser optimistas. No hay ninguna duda que en este camino vamos a poder decirle a este gobierno que no pasarán, que no vamos a ceder y que el nivel de organización que estamos adquiriendo, el nivel de resistencia que estamos adquiriendo, va a volver a revertir esta situación y finalmente nuestro pueblo, nuestra clase trabajadora, vamos a triunfar y vivir en una sociedad mejor. ¡Queremos el triple de los recursos para merenderos y comedores! ¡Esos merenderos y comedores que están estallados! ¡Que no es triste de gente y que nuestra compañera, con lágrimas en los ojos, no dicen que no tienen para nada de coger! El 19 nos vamos a movilizar por la baja de tarifas y eso es lo que vamos a hacer el 19 y les vamos a decir que tienen que ponerle la tarifa a todos los que ganan los compañeros y las compañeras y que de ninguna manera vamos a permitir que haya corte de luz para los trabajadores y los trabajadores más humildes de nuestra patria. El 25 de septiembre íbamos a acompañar el paro general dispuesto por la Confederación General de Trabajo y lo vamos a hacer seguramente mostrando como mostramos hoy pero en cada barrio cerca de cada ruta para explicarle a cada uno de los que quieren ir a trabajar que se digan hoy que querían aburrar y eso lo hacemos por la patria no somos buenos lo que decimos es que si nos siguen explotando nosotros le paramos el país porque ese es un golpe al capital financiero y al capital productivo ¡Gracias!